Mi nombre es Rafaela de León. Vivo en el Ensanche de la Fe, Jacagua, Santiago. Soy Presidenta de Junta de Vecinos. Soy químico. En mi comunidad, el Ensanche de la Fe es una, es un pequeño barrio de personas humildes, honestas, muy trabajadoras. Solo que no tenemos energía eléctrica. Ese es nuestro problema. Imagínate, no podemos trabajar, las mujeres no podemos lavar, no podemos preparar los alimentos de los niños. Algunas veces que salía está con una ropa arrugada, porque si no hay energía no podemos plancharla. Pero las 24 horas, pues, no va a cambiar la situación. Tendremos nuestras calles iluminadas. Estamos esperando con mucho, con mucho entusiasmo. Porque venimos hace mucho tiempo con una gran problemática de energía. Sin energía se dañan muchos productos, entre ellos los productos refrigerados. La vida tiene una serie de requisitos, en la que la energía eléctrica es una de las principales. Por ende, mientras mejor servicio, mejor vida. Bueno, los gestores sociales han hecho un buen trabajo en la comunidad, porque han venido incluyendo a las personas sobre el buen suministro, para que puedan ahorrar tanto energía como dinero. Soy parte del Ministerio de Norte, para el programa de rehabilitación de energía eléctrica, en el cual se está desarrollando en el Instituto Unafranca 114. Aquí en Xacagua se están actando con alrededor de 5.000% de suministros, los cuales van a ser normalizados. La comida ha sido muy buena a la parte de la población, y en la comunidad no siente parte de ellos. Yo vendía helado, y entonces tuvimos que dejarlo, porque estaban allanos por falta de la luz. Yo supe que no haya luz, no hayamos que hacer mucho calor. Con las 24 horas, vamos a volver a comenzar de nuevo. Es una alegría tener las 24 horas. La Rehabilitación de Redes cuenta con una inversión total de 5.9 millones de dólares, financiado por el Fondo OPEC para el Desarrollo Internacional o FIT. Trabajamos por un sistema eléctrico sostenible, estable y eficiente para un mejor país.